Escucha, escucha, prendete con lo nuevo Alan Rodríguez, pues claro que si Para Xavril de Sosa y Solvito de Zárraga, pequeñas guaracheras Cuando tus ojos cansados estén, porque la noche cayó sobre ti En el momento de amar o sufrir, mi vida piensa en mí Cuando te sientas que no puedes más, y no tengas fuerzas para continuar Si de mi fuente tú quieres beber, mi vida piensa en mí Yo seré tu amante, siempre te lo digo Y de hoy en adelante, vivirás conmigo Yo seré tu amante, mi peor castigo Es no haberte amado antes, y no haberte conocido Y para que no baile el chavo, Moni, el amigo Muela, le dedica camiseta Quiero entregarte mis días a ti, y que tus manos me acojan a mí En el instante oírte decir, mi vida piensa en mí Yo seré tu amante, siempre te lo digo Y de hoy en adelante, vivirás conmigo Yo seré tu amante, mi peor castigo Es no haberte amado antes, y no haberte conocido Y para que lo baile el tero, y en mi historia, y los amigos de Pozondo Para ustedes muchachos, Bebote Manuel y Marcelo Jiménez Gracias por su buena onda